Aunque ande en valla de sombra y de muerte yo no te veré Aunque el cazador venga a buscarme entre tus alas estaré seguro Oh Dios, aunque contra mí hoy se levante en guerra yo en ti confiaré Aunque la luz quieran apagarme entre tus alas estaré seguro Tú eres mi luz y mi fortaleza, eres mi gloria y quien levanta mi cabeza Entre tus alas estaré seguro, oh Dios Confiaré en cualquier valle y montaña seguro estaré Cerca entre tus brazos y cubierto de tu abrazo Confiaré en ti Aunque ande en valla de sombra y de muerte yo no te veré Aunque el cazador venga a buscarme entre tus alas estaré seguro, oh Dios Aunque contra mí hoy se levante en guerra yo en ti confiaré Aunque la luz quieran apagarme entre tus alas estaré seguro, oh Dios Tú eres mi luz y mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza Entre tus alas estaré seguro, oh Dios Confiaré en cualquier valle y montaña seguro estaré Confiaré en cualquier valle y montaña seguro estaré Cerca entre tus brazos y cubierto de tu abrazo Confiaré en ti Confiaré en cualquier valle y montaña seguro estaré Confiaré en cualquier valle y montaña seguro estaré Cerca entre tus brazos y cubierto de tu abrazo Confiaré en ti Tú eres mi luz y mi fortaleza Tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza Tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza Tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza Tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza Tú eres mi gloria y tu fuerza Entre tus alas estaré seguro, oh Dios Confiaré en cualquier valle y montaña seguro estaré Cerca entre tus brazos y cubierto en tu abrazo Confiaré en ti Confiaré En cualquier valle y montaña seguro estaré Cerca entre tus brazos y cubierto en tu abrazo Confiaré en ti Confiaré en ti Confiaré en ti Confiaré en ti